Que onda gente, acá está 808man, el hacker, si chicos, como vamos a celebrar un especial de 3000 usuarios en el programa voy a mostrarles que mi programa tiene absolutamente un millón de virus y que por eso no deberían confiar en el para que vean, llegamos a los 3000 usuarios, somos más de 3000 actualmente, así que gracias por meterse a un virus tremendo bueno, acá tenemos el programa, vamos a descargarlo de UI.io, a ver, chimeneas, mierda, por ahí es donde se meten los reyes magos, no? creo que sí, bueno no importa, ahora esperamos 4, 3, 2, 1, ya está, ya le hackeé la PC chicos, le hackeé la PC, oh miren que dice porque no es seguro, está bien, lo voy a descargar igual, mantener todos modos, dice que no se descarga habitualmente la chota tiene 3000 usuarios, 3000 infectados, como no lo voy a descargar habitualmente, vamos a conservarlo amigo que rompe vos, mantener todos modos, este es el gran archivo infectado amigo a ver, oh miren, me pide que lo ejecute como administrador, instalamos, oh mierda, hemos instalado un virus oh no, tiró un error, bueno no pasa nada, oh miren, se ejecuta como admin, es un keylogger chicos, es un keylogger a ver, vamos a abrir la ubicación del archivo oh my god, un coso para desinstalar, chicos, es 100% keylogger, miren, miren, miren chicos miren, miren, me voy a loguear, me voy a loguear miren, 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 miren Gracias por ver el video.